Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Hoy vamos a hacer un vídeo recontrapedido, es un vídeo largo, hay que prestar atención, vamos a hablar del 22 largo rifle que es el calibre más popular del mundo y el que más se dispare y probablemente el calibre con el que todo tirador se ha iniciado, entre ellos yo también, yo el primer tiro que tiré con un arma de fuego fue con un 22. Bueno vamos a hablar del 22 largo rifle, un poquito su historia, sus prestaciones, para ilustrar la nota he traído algunas cosas clásicas, una carabina 22 largo rifle, en este caso una Savage, una Versa 22 modelo 23 y un revólver nacional de esos que es mejor olvidar, un Dillon Volonte, en las cajitas tenemos unas fabricaciones militares argentinas 22 largo rifle, esta hermosura de tiro de precisión finlandesa Valmet, una caja antigua que no las recuerda de éstas cuando éramos chicos íbamos a los tiros, una Orbea caja amarilla 22 largo rifle, esta preciosura Remington Match también antigua, muy antigua, una cajita de Stinger que le vamos a dedicar un capítulo especial y el clásico de los clásicos una minimag, en este caso punta vuelta. Bueno vamos a hablar un poquito del 22 largo sus características y les pido que presten atención porque no es cualquier calibre tiene, acá hay unos dibujos de estos que hago yo que después se lo voy a ir explicando porque es importante que lo entienda, porque es un calibre que tiene una particularidad que lo hace destacar. Vamos a hablar un poquito de la historia, el año de su diseño es el 1887, es un calibre antiguo se puede decir, fue diseñado por J. Stevens Arms and Tools, una compañía de los Estados Unidos, el calibre original era con pólvora negra pero inmediatamente con la aparición de la pólvora sin humo mutó hacia la pólvora sin humo y es ahí donde se hizo absolutamente famoso y es donde empezaron a resaltar sus prestaciones, es un calibre de tipo anular es decir no es de fuego central, tiene fulminante de tipo anular obviamente no se puede recargar y en el año se hizo un calibre popular como para tiro de salón que estaba muy de moda en aquel momento y era de velocidades muy medias originalmente muy bajas y para la caza de pequeñas plagas, palomas y demás. Hacia el año 1930 la empresa Remington lo potenció y creó lo que se conoce como alta velocidad y ahí fue donde hubo literalmente una explosión del calibre en cuanto a sus prestaciones. Bueno vamos a hablar un poquito de primero cómo engarza la bala en la vaina. Hecho estos dibujitos acá ustedes ya saben que este canal es así es puramente técnico no me critiquen los dibujos porque ustedes saben cómo es. Esto es una bala común, bueno eso puede ser una de 9 por 19, 45, 38, lo que ustedes quieran. Se ve así la vaina engancha por fuera el crimp o certizaje se produce por fuera y eso quiere decir que hay un escalón entre el diámetro de la bala y el diámetro de la vaina, o sea la vaina sobresale por fuera del diámetro de la bala hasta ahí lo entienden cualquiera que tenga ahí les voy a mostrar acá con un tiro de 9 por 19 van a ver lo que les quiero mostrar acá tenemos un tiro de 9 por 19 ven que la vaina va por fuera de la bala cosa clásica algo sencillo. Ahora bien en el 22 largo rifle, acá lo exageré, la bala tiene esta forma esta es la parte de la ojiva esta es la parte que vendría a ser el aro de forzamiento es lo que toca puntualmente contra las paredes del cañón y acá tiene un rebaje y es ahí donde engancha la vaina esto lo que hace es que todo el conjunto tenga un mismo diámetro máximo es decir el diámetro de la vaina donde engancha con la bala es el mismo que tiene la bala en su parte más ancha es decir no hay una diferencia de diámetro como si lo hay en los otros calibres en el 22 largo rifle eso no sucede es muy importante si ustedes recuperan una bala de 22 largo rifle disparada van a ver que tiene esta forma es muy importante que se lo tengan en cuenta porque hace al diseño y al éxito del cartucho porque eso lo que ha hecho ha facilitado un montón la fabricación y el tallado de las recámaras en cuanto a la cota de fijación como todo tipo de cartucho rimed acá vamos a poner uno para que se vea bien es un cc y puntualmente punta hueca la cota de fijación se produce en el culote bueno vamos a hablar un poquito de las velocidades prestaciones y demás vamos a dar los datos originales del 22 largo rifle la velocidad estándar para la punta de 40 grimes sólida de plomo generalmente con recubrimiento electrolítico o encerada que es lo normal para el calibre anda entre los 330 metros por segundo a 370 metros por segundo esa es la velocidad estándar el tiro clásico el tiro denominado alta velocidad anda entre los 370 metros por segundo a los 400 metros por segundo ahí en esa categoría por ejemplo entrarían la cc minimag que les mostré acá y esta 22 alta velocidad de fabricaciones militares el tiro clásico por ejemplo podría ser este este sería el estándar clásico lo mismo que este este es un estándar clásico pero bueno dijimos que el tiro de alta velocidad anda entre los 370 y 400 metros por segundo y posteriormente surgieron los tiros de hiper velocidad que son aquellos que viajan a más de 400 metros por segundo y sin lugar a duda el más famoso es el Stinger de cc y este es un tiro que en el cual se caracteriza porque la vaina ustedes la van a ver es un poquito más larga que la vaina normal apenitas es un poquito más larga la vaina pero no sé si se lleva es tan chiquito que es tan complicado hacerla con un microscopio tenemos que firmar con una cámara la vaina es un poquito más larga y se llega a ver se ve la diferencia unos dos milímetros más larga si es que llega pero la bala es más liviana es de unos 32 grains bueno pero son unos tiros que vendrían a ser el fórmula 1 del 22 largo rifle sigamos hablando un poquito del calibre y de sus prestaciones acá tengo una tabla original de fabricaciones militares argentinas venda pueden ver voy a dar las velocidades y los pesos de punta para las diferentes versiones que generalmente no generalmente no que se ajustan al clásico que describir recién por eso me pareció interesante de algo acá lo muestro para que lo vean 22 largos rifles con un peso de 40 grains sale a unos 337 metros por segundo con energía de 14,94 kilogramos 22 largos rifles alta velocidad también con un peso de 30 grains sale a 378 metros por segundo con energía de 18,79 kilogramos 22 largos rifles alta velocidad punta hueca tiene un peso de punta obviamente un poquito menor por la punta hueca que le quita material de 37 grimes y sale a unos 362 metros por segundo que son unos 16,23 kilogramos el 22 largos rifles arma corta con una punta de 40 grimes sale a unos 310 metros por segundo vendría a ser un tiro bien estándar con unos 12,64 kilogramos y el 22 largos rifles competición tiene unos 312,5 metros por segundo 13,24 kilogramos de energía entonces como vemos los diseños de fabricaciones militares argentinas se ajustan al diseño clásico del cartucho respetando las velocidades medias para los tiros de precisión las velocidades de alta velocidad establecido para alta velocidad para las que son de casa punta hueca y punta sólida y carece en su línea de producción de línea hiper velocidad vamos a hablar un poquito ahora que seguramente lo que todos les interesa y más les gusta qué es lo que se puede hacer y lo que no con el 22 largo rifle es un calibre polifacético de excelentes prestaciones comparados con equivalentes en diámetros similares tiene una muchísimo mejor balística terminal por ejemplo que el 635 muy superior ahora como toda como todo calibre tiene sus limitaciones vamos a hablar un poquito de su precisión es extremadamente preciso extremadamente preciso usando un arma de calidad y una munición de calidad la precisión es increíble el alcance clásico es hasta 50 metros y tirando hasta 50 metros con carabina literalmente se puede poner un tiro adentro del otro eso hay que decirlo es un calibre extremadamente preciso vamos ahora a sus capacidades cinegéticas o sea para la casa bueno obviamente pájaros paloma loro liebre cosas por el estilo está perfecto llamas no se le puede pedir por supuesto está absolutamente evidado para hacer casa mayor es absolutamente inmoral y antiético intentar hacer casa mayor con el calibre 22 porque puede matar si puede matar con cualquier calibre pero en el 90% de los casos va a dejar animales heridos por lo tanto es antiético su uso lo aclaro porque siempre hay un tarambana y sea yo caso un carpincho con una carabina 22 y 10 se me escaparon porque no les pegué no 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 a todos les pegaste lo que pasa que 10 se fueron heridos y a uno lo mataste y quedó en el lugar eso hay que aclararlo muy bien porque siempre está el que dice yo caso con carabina 22 y lo que hace es dejar animales heridos con respecto al uso defensivo del calibre 22 y acá voy a agarrar la versita es una una arma clásica que podría llegar a tener alguna utilidad como arma defensiva como todo calibre matar mata es un calibre que para sus dimensiones dije tal vez es el mejor de su tipo el poder de detención la capacidad de detener que tiene es nula es cero tiene cero poder de detención pero por supuesto si el tiro está colocado en el sistema nervioso central o sea en la cabeza o en la médula o en los grandes vasos por el corazón obviamente produce la muerte cada vez que uno habla este tema salen dos comentarios uno salen los que dicen bueno pero el Mossad lo utilizaba para sí sí claro pero era una ejecución iban con una pistola beretta calibre 22 largo con silenciador y le metían todo el cargador completo en la cabeza a la persona que quería matar que eran los terroristas islámicos por supuesto si usted va y le mete todo un cargador de 22 largo alta velocidad o el 22 que fuera en la cabeza una persona que está entrando a una casa o abriendo la puerta al ascensor o entrando a su auto obviamente la persona se va a morir pero eso no quiere decir que el calibre sea eficiente desde un punto de vista de la defensa personal si es un calibre que sirvió para ejecutar algo pues técnicamente una ejecución lo mismo la gente te dice bueno pero es un calibre que la bala viaja por todos lados si es verdad muchos tiros de 22 tienen como es un describe trayectorias intracorpóreas caprichosas por su altísima velocidad andan dando vuelta por todos lados ahora eso no lo hace eficiente que pueda matar por una infección después de haber perforado todo el intestino o que pueda matar por una hemorragia a las tres o cuatro horas o a los tres o cuatro días no hace que sea un calibre para la legítima defensa para la defensa personal porque lo que se busca es un calibre que detenga la agresión no que mate al otro día está claro el tema bueno sigamos para terminar ya un poquito sobre el 22 largo qué armas hay que bueno es el rey de todas las armas de fuego anular actualmente se fabrica de a millones es el calibre más usado en el mundo hay miles de personas que lo usan por todos lados en la argentina es recontra popular hay carabinas como ésta o armas largas como ésta cerrojo que son las que más me gustan pero también hay muchas semiautomáticas muchas están de moda ahora que representan fusiles de asalto que yo el m4 los AK-47 no sé hay un montón de armas en este calibre pistolas semiautomáticas hay amontonas revuélveres también de las más variadas clases y calidades así que como recomendado lo recomiendo espero que les haya gustado el vídeo espero que hayan entendido cómo funciona y nos vemos en la próxima